Te vuelvo a encontrar En la soledad Abrazando el poste De la vida Recordándola Como un perro fiel Y otra vez tendré Que consolarte Cuando, cuando amor Aprenderás Que estar sin mí No te va bien Entiende ya Que una mujer Como yo Es el remedio a tu soledad Mírame bien Tócame No soy un sueño Soy tu realidad Amo a morir Sin piedad Y desconozco lo superficial Una mujer como yo Sé lo que te digo Esta es tu oportunidad Nene Una mujer como yo Es el remedio a tu soledad Mírame bien Tócame Llevaré café Tú me abrazarás Por supuesto Soy Tu mejor amiga Pero esta vez No te escaparás No te escaparás Mírame bien Mírame bien Tócame No soy un sueño Soy tu realidad Amo a morir Sin piedad Y desconozco lo superficial Una mujer como yo Es el remedio a tu soledad Es el remedio a tu soledad Mírame bien Tócame No soy un sueño Soy tu realidad Amo a morir Amo a morir Sin piedad Y desconozco lo superficial Una mujer como yo Es el remedio a tu soledad Mírame bien Tócame No soy un sueño Soy tu realidad No soy un sueño No soy un sueño Gracias.